Es una reforma integral fundada en cuatro principios. Calidad, la más importante de todas, gratuidad, esto es la educación como un derecho y no como un bien de consumo, fin al lucro y fin a la segregación. Esa es la promesa del gobierno y hasta este domingo no se habían conocido detalles del proyecto, por lo menos para la educación superior. Por eso los lineamientos planteados por el titular del Mineduc, Nicolás Eizaguirre, generaron inmediatas reacciones. Una de las propuestas que más llamó la atención fue que la gratuidad se aplicará durante cuatro años de carrera y lo que exceda a ese periodo sería financiado con cargo, por ejemplo, a la renta futura del alumno. Eso significa, por ejemplo, que hay un incentivo perverso a dejar de estudiar carreras que duran más por su naturaleza, como por ejemplo medicina, que inevitablemente va a durar más. Por lo tanto, yo espero del ministro que esto se rectifique, creo que fue un error. Creo que en definitiva esa reforma a media no va a ser aceptada por una parte importante de la nueva mayoría ni tampoco por un sector importante del movimiento social. Por tanto, creo que sí se está dando un paso atrás cuando se dice que solamente ahora vamos a financiar una gratuidad por cuatro años. Creo que de todas formas hay que ver y analizar cuáles van a ser los pasos que se van a dar. En relación a la participación del movimiento estudiantil, el secretario de Estado aseguró que sus propuestas incidirán, pero no serán vinculantes. En otras palabras, Isaguirra señaló que se escuchará a los estudiantes en aquello que coincida con el programa de gobierno y siempre que cuente con el apoyo suficiente del Congreso. Si va a ser solamente para la televisión o para ir a sentarnos a comer una galletita, no estamos, es para eso, no nos vamos a prestar para un show como lo fue el 2008. Eso es poner una traba inmensa, o sea, nadie se va a querer sentar a dialogar cuando ya está todo cocinado. El ministro insistió en que al interior de la nueva mayoría hay consenso en torno a la reforma y catalogó a los parlamentarios de la alianza que se oponen al proyecto como neo-darwinistas. Según él, ellos creen que las ventajas de las que gozan son fruto de una selección natural que los ha hecho mejores. No, yo le llamo al ministro a que se concentre, a que dijo hace poco que estaba cazando mosca, por otro tema, por un tema minero, pero nosotros estamos actuando responsablemente y queremos aportar con nuestra mirada, con nuestras ideas. Expertos en educación reaccionaron con sorpresa a los lineamientos del ministro y aseguraron que falta detallar varios puntos del proyecto. Lo que está diciendo es, mire, yo quiero, igual como hay en otros países, como Holanda, por ejemplo, incluso cita el ejemplo holandés, quiero ir a un régimen mixto, con fuerte presencia de proveedores privados, pero que van a actuar dentro de un régimen público de regulaciones más exigentes y más claras. Si el ministro va en esa dirección, creo que hace bien, pero cierto, está hablando de la última estación, de un largo recorrido donde él va a tener que aclarar todavía muchas cosas. Sin duda, la discusión en torno a la reforma educacional está recién comenzando. Estos son los primeros lineamientos en el área superior que se dan a días del comienzo de los diálogos ciudadanos para socializar los proyectos. Daniel Esparza, CNN Chile.